Llegó el viernes 24 de julio, feriado para muchos, continúa el tiempo mayormente seco dominando la región. El oeste verá algunas lluvias esta tarde, lo que viene es polvo del Sahara y la próxima onda llegaría ya a mediados de la semana que viene. Por ahora ese particulado afectando las vías respiratorias, la visibilidad y limitando la actividad de aguaceros. Hoy sin embargo, los amigos del interior, sobre todo alrededor de los municipios entre Lares y Utuado, verán el desarrollo de alguna tronada que se va a disipar con la puesta del sol y los próximos días sugieren cielos mayormente soleados. Esta tarde en San Juan, soleado, parcialmente nublada la noche, mañana un día aún más despejado, más soleado aún. Y les recuerdo que las playas están todas buenas para el uso de actividades marítimas. Más información 11.05 y 10 en Telenoticias.